presentamos el tema de la señora Félida García Mora quien nos escribe y nos hace la siguiente pregunta. En mi edificio eligieron una junta de condominio con solo tres miembros principales. Eligieron el presidente, el tesorero, y un secretario. Yo quiero saber si esto es legal porque la ley señala que son seis personas tres principales y tres suplentes. Bueno, señora Félida, aquí hay un tema muy interesante porque la ley habla de que tienen que ser tres principales y tres suplentes por lo menos a menos que su documento de condominio señale algo diferente, señale un número de composición de miembros de junta de condominio diferente. Pero cuando nosotros vamos a la práctica y vamos y tenemos una asamblea de copropietarios y estamos ya en vivo en la asamblea, no tenemos más postulados, no hay más nadie que se postule. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decir que no puede elegirse una junta de condominio porque no hay que se postule. Si usted vuelve a convocar a una asamblea de copropietarios y la comunidad no está lo suficientemente sensibilizada, no van a llegar a formarse esas seis personas. Entonces, yo le sugiero que, desde acá le sugerimos que inicialmente, elijan la asamblea, perdón, la junta de condominio con esas tres personas que se postularon, o esos tres cargos a los cuales se postularon, y empiecen a trabajar de cara a poder dar resultados y que el resto de las personas se animen a integrar los tres suplentes. Porque el problema está cuando esos tres principales se vayan, se van a quedar sin junta de condominio. Justamente la ley prevé que haya tres principales y tres suplentes para que los sustituyan en el orden de sus ausencias. O sea, que el primer suplente será el suplente del vice del presidente, el segundo del tesorero y el tercero del secretario de acta que ustedes eligieron. Pero si no hay postulados adicionales y es eminente, es urgente que se vaya, que se tenga la existencia de una junta de condominio, háganlo de esta manera. No es ilegal que no existan más postulados porque recordemos, o quiero recordarle, que la postulación es voluntaria. No existe ningún tipo de sanción para aquellas personas que no quieran aceptar juntas de condominio y aunque la ley dice que esto es un órgano de funcionamiento obligatorio, no sanciona la ausencia de una junta de condominio. La única sanción que existe es una sanción moral que se representa en una anarquía, en una falta de liderazgo que va a generar en la práctica consecuencias como la falta de pago, la falta de reparaciones, de actos de conservación y reparación urgentes, la ausencia de pago a los trabajadores residenciales o a las trabajadoras de la compañía. O sea, realmente se crea una anarquía y un caos si ustedes no tienen ni administrador ni junta de condominio. Entonces, váyanse adelante con estos tres principales y en la medida que vengan, que ustedes vayan haciendo un trabajo, pues van a poder incorporar esos sucesos. La señora Felia también nos hace una pregunta y nos dicen lo siguiente. Que la actual junta de condominio van a llamar a elecciones, que ellos fueron elegidos como tres principales y ellos en este momento quieren llamar a elecciones para volver a meter tres suplentes. Y si eso se puede hacer. Realmente volvemos a lo mismo anteriormente. Si ya estos principales estuvieron durante un año, la elección que van a hacer a partir del próximo año no es incorporar suplentes. Elegir una nueva junta de condominio proponiendo la reelección de los tres que acaban de hacer. Y proponiendo tres suplentes adicionales. Ahora, ¿de quién depende esta decisión? Eso va a depender justamente de la comunidad de copropietarios. Porque no es que yo, junta actual, decida de a dedo quiénes van a ser mis suplentes, sino que yo los propongo, yo los postulo, y es la elección de la comunidad de copropietarios la que hace que tanto ellos se reelijan, como estos tres propuestos por la misma junta de condominios también puedan formar parte de la comunidad de comunidades. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Muy claro porque la disposición final, la elección final, recae sobre la comunidad de copropietarios, sobre la asamblea constituida. Por eso es tan importante que las personas asistan a la convocatoria que sea. A que emitan su opinión y emitan su voto. Porque después que no vayan, que no asistan o no deleguen el voto con otra persona, no pueden decir que la junta anterior hizo lo que quiso. Porque la junta anterior se pagó y se dio devuelto. Porque si yo no asisto y no formo parte de la decisión, indudablemente que yo también estoy decidiendo. Porque el no acudir, el no involucrarse, también es una forma de decidir. Entonces, señora Félida, bueno, haga su trabajito, su trabajito político, como decimos nosotros, y entusiasme a sus vecinos. A que acudan a esta asamblea para que se pueda elegir una nueva junta de condominios. Y si estos vecinos lo han hecho bien, pues que hagan la reelección. Y si existen otras personas que quieran postularse para cumplir ese año de miembro de junta de condominios, que tienen que tener todas las personas, pues que también puedan hacerlo. De esta manera le damos, ah, bueno, me falta un solo tema. Ajá. El tema de la señora Félida, la tercera pregunta que hace, y es que ella indica que a la junta de condominio anterior, la junta de condominio anterior fue demandada por por la vía judicial, demandada por tribunales, y perdieron la demanda. Ellos intentaron una acción de impugnación de esa junta de condominio de este año de gestión, y ahora, este, esas personas que ganaron esa demanda son los que ahora quieren ingresar a la junta de condominios. Eso es posible, esas demandas que, esas personas que demandaron lo puedan intentar. Pues sí, no existe ninguna, no existe ninguna, ningún impedimento que las personas que actuaron como demandantes en este momento quieran aspirar a los cargos de junta de condominio. Eso fue una acción judicial que intentaron algunos vecinos porque creyeron que tenían razones para impugnar la decisión en la cual, en virtud de la cual se eligió esta primera junta de condominio, ganaron la acción, o sea, le fue declarada con lugar, y en este momento, como cualquier otro vecino, pueden querer pertenecer a la junta de condominio. Lo que sí yo les recomiendo es que, antes de que eso ocurre, y sobre todo para evitar que existan miembros actuales de la junta con los miembros que ganaron la demanda y que todos formen parte de una junta de condominio, se haga un trabajo de integración. Porque una junta de condominio conformada de esta manera, con los demandados y los demandantes, yo estoy casi segura que no va a llegar a ningún lugar, y que es posible que pasen este periodo de un año peleando entre sí, y no realicen las cosas que se necesita realizar en beneficio de la comunidad. La junta de condominio actúa y decide por mayoría de votos, y si en mayoría de votos en una junta de seis, implica que tienen que tener cuatro personas. Cuatro se tienen que poner de acuerdo para tomar decisiones. Y aquí está la votación cerrada tres a tres. Así que yo me iría por la posibilidad de elegir una junta diferente, ni los anteriores, ni los actuales, pero eso depende del grado de participación, del nivel de participación que tenga su condominio, su vecindad. Entonces, yo le sugiero de verdad que hagan una reunión de integración, de alineación de objetivos, cuál es el propósito que nosotros queremos en esta junta de condominio, y que les permita reconocer que si no están en función, no están en condiciones de asumir ese reto de trabajar juntos y en equipo, pues escojan por postular otras personas que no hayan estado involucrados en este conflicto, en esta demanda judicial, que deja muchísimas heridas, y que estas heridas son muy difíciles de sanar. Hay un trabajo de convivencia que hay que realizar en este condominio antes de dar un paso como esto, de tener una junta integrada entre demandados y demandantes. La verdad es que hay que pensarlo muy bien, porque de otra manera estarían ustedes peleando todo un año, y eso no conviene a los intereses de la comunidad, que es lo que hay que atender. Así respondemos el caso, las tres preguntas que nos hizo la señora Férida García Mura.